Biden volvió a contagiarse de coronavirus y le están criticando en estos momentos en todas partes que tuvo un encuentro con votantes en Las Vegas, Nevada, sin cubrebocas y que, pues, ¿cómo es posible si estaba ya contagiado de coronavirus? Yo lo que le digo es sin defender, ¿no? Nada más bien aceptando sin conceder, como dice el presidente López Obrador, aceptando sin conceder es que, pues, a lo mejor ni él sabía que tenía COVID, ¿no? Cuando supuestamente se entera de que tiene COVID es que me lo regresan para la Casa Blanca, pasando por Delaware, ¿no? Y cancela sus eventos que tenía ahí en Las Vegas, Nevada. Pero ahí está la imagen con la que lo están atacando ahora sus adversarios republicanos. Dicen, ¿pero cómo es posible que teniendo COVID haya estado así con la gente? Mira, qué cercano, ¿no? No traía su cubrebocas. Le digo yo a usted, aceptando sin conceder y sin que usted piense que yo soy demócrata, ¿eh? Ese es un grave error. No soy ni demócrata ni republicano. No, no. Búsqueme. No estoy registrado en ningún. Estoy registrado como votante, pero de ninguno de los dos partidos, ¿no? Y votante independiente. Como, como muchos mexicanos estadounidenses. Y bueno, pues, ahí está. Cancela el presidente Biden sus presentaciones que tiene ahí en Las Vegas, Nevada. Y como usted bien sabe. Ah, de hecho, hasta, hasta, hasta video hay. No sé si tenga usted el video por ahí, don David. Igual le damos el volterizaje. Se lo voy a mandar con mucho gusto. Déjenme ver si es un video que podemos. Es un video del Partido Demócrata, ¿no? En el que me parece que está hasta platicando en español con una mujer latina. A ver si se lo podemos poner por ahí. Pero mire, estos son momentos muy importantes para las nominaciones. Se acerca el momento en el que el presidente Biden tenga que asistir a la Convención Nacional Demócrata, en la que obtendrá su nominación oficial por parte de ese partido. Y en la que se espera, pues, entre sus casillas, deje la arrogancia detrás, acepte su, pues, grave estado de deterioro físico debido a su edad, y permita que otra persona, sea quien sea, pues, tome su candidatura para enfrentarse a un Donald Trump muy fortalecido después del horrendo incidente del fin de semana en el que intentaron asesinarlo. Bueno, ya tenemos el video. Veamos y escuchemos. Y mire, quiero hacer también la aclaración de que nosotros, por cuestiones de copyright, tenemos que voltear las tomas que les mostramos aquí en Sin Censura. Mira, hace ratito, cuando le mostrábamos esta imagen de Donald Trump caminando con su parche, algunas personas nos ponían ahí en el chat que si en algún momento esto se trataba de alguna confusión de Trump y que se había equivocado en ponerse el parche en la oreja, que no era. No, no, no. Sí lo trae en la oreja de la derecha, que es donde le dio el rozón. Lo que pasa es que nosotros aquí en Sin Censura tenemos que voltearlo para evitar problemas de copyright, de derechos de autor. Así es como lo evitamos frente al robot de YouTube. Ya ve cómo se las gastan ahí en YouTube. Pero bueno, vámonos.